bienvenidos amigos para un nuevo video miren, les vamos a mostrar aquí en San Rafael San Rafael Oriente miren, esta sería la calle que conduce a San Rafael miren, hay ferreterías, ventas de tortillas miren, las cajitas son las de antes miren, de pura limpa pasan van a pasar? no quieren pasar así eran las cajitas así eran las cajitas de antes miren las puñatas ahí sí, enfocarse bien las cajitas para que vean una vez venimos a comprar un tomal aquí sí, no te acordaste? ahí creo que fue en la esquina ajá cuando estaban las cajas mira la canchita esta es la cancha sí es solo donde nos hace que no hay cancha ¿eh? es solo donde hay cancha es que no hay cancha sí fíjate que yo no sé si aquí hay barcado sino de verdad yo sé si hay barcado sino de verdad yo sé si hay barcado y hay barcado y hay barcado todo donde el abuelo barriendo este es el parque no hay barcado pero es es yo no voy a pagar pero cuando hay barcado la cancha ¿que? ¿que? hace... no hay barcado no hay barcado que? como va a pagar hay barcado es el mercado pero este es pequeño y este es para abajo y este es para abajo y en varias casitas arriba de tablas de gran costón vamos a subir a la costón vamos a ver como se ve miren las cajitas vamos a ver el costón a ver que hay arriba porque si veo que hay cosas que hay gente con los tortillas esta gente de aquí es con melona antes como nos veníamos a meter aquí con las ervas que bonito jardín miren que bonito jardín vean que chulada de flores es rubia y yo soy moneno vean los vencedores luis maría freddy lando rica marlon a ver que significa la gente no hombre si si le grabara todo el mercado me tardara todo o sea todo el pueblito me tardara como una más de media hora están viendo los pasajes miren si mira los pasajes mira esta foto mira los pasajes tienen ninguna Вот medicina tienen nube es una chica es el brinco bueno está el balito de Lola Imagina que estos pies apenas Hemos grabado Vamos a salir de aquí para abajo Creo que para visitar estos lugares Tienen que hacer de tarde Si Porque de tarde anda más gente La gente busca más tarde Cuando ya sale de trabajar Y ahorita en este Solazo Se ven pocas personas Vives en otra casa también Está bonito Vamos de regreso para afuera Miren Mira esa gran construcción Lo bueno de todo es que siempre hay seguridad Si Siempre se mira bastante Seguridad Otra cajita en el Hay bastante Vamos de salida nuevamente Vamos de salida nuevamente ¿Dónde es? Papita está aquí Allá 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 Aquí Vamos de salida buscando San Jorge Así es que De aquí para arriba Esta es la entrada principal De aquí para arriba Vamos a buscar San Jorge Espero les haya gustado el video No se olviden compartir Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y quieren ver un video de San Jorge Para allá vamos Y nos vemos Hasta cuando Katy? Hasta la próxima Saludos ¡Feliz overtime! ¡Feliz overtime! Matheus